Bueno, hemos recibido una notificación, una nota del señor Eduardo Larchundi, quien es el director del área social del interior, por supuesto, de la Secretaría de Tierra y Hábitat de la provincia, teniendo en cuenta que se informa a toda la comunidad y a todas las personas, y esto es para tranquilidad de las personas que han hecho los trámites ante tierra y hábitat, se les ha otorgado la adjudicación con manzana y lote en los distintos lugares donde se van a impartir los terrenos, que precisamente van a ser ellos a los que se les va a otorgar. Nosotros estamos emitiendo un parte de prensa que seguramente va a salir en los próximos días, que tiene que ver con este comunicado que ha dado esta persona que es funcionario, obviamente, de Tierra y Hábitat, que únicamente se les va a otorgar terrenos a aquellas personas que ya tengan la manzana y el lote pura y exclusivamente adjudicados por Tierra y Hábitat. Obviamente, seguramente el Secretario de Gobierno va a ser el encargado obviamente de brindar toda la información correspondiente de aquí en más, ya que está llevando a cabo, obviamente, los trámites correspondientes y también las consultas, más allá de que muchas consultas también han llegado a la ciudad de Salta, precisamente al área competente. Así que, bueno, en este sentido queríamos informarles y ser reiterativos con este mensaje. Vuelvo a reiterar, el doctor Eduardo Lerchundi ha sido muy claro en esta temática que pura y exclusivamente se les va a otorgar terrenos a aquellos que hayan obviamente realizado los trámites, que tengan ya la manzana y el lote adjudicados por Tierra y Hábitat.